Acá tengo una pregunta de Pablo, creo que es relacionada a bitcoins, y que ganas creando un bloque correcto, creo que yendo un poco más allá sería, uno puede crear su propio bitcoin, bueno ahorita me imagino que debe ser mucho más complicado y antes es más fácil, pero tú podías poner tu computadora a correr esos algoritmos y generar un bitcoin, ¿cómo funciona esto? Sí, sí, en realidad es bien sencillo, es tan sencillo como lo siguiente, a ver, ¿cómo podríamos explicarlo así? Súper fácil, digamos que retrocedemos en el tiempo y vamos al primer bloque, y para simplificar el primer bloque solamente tiene una línea, ese primer bloque dice Antonio tiene un bitcoin, luego tú, Lennon, quieres ganarte tu bitcoin, quieres ganarte algo de plata, entonces una posibilidad sería, de que tú, tú crees de la nada un bloque que diga, Antonio le pasó a Lennon medio bitcoin, entonces si tú logras encontrar el numerito correcto, de acuerdo a la red, que cumpla con el número, que sea menor que el número más bajo que se está buscando, que se llama el objetivo, ¿no? y que valga, literalmente tú, no sé si te vas a robar, pero va a quedar registrado como que yo te transferí medio bitcoin, ¿no? Ahora, en la realidad, no solamente se registran estas transferencias, también se crean nuevos bitcoins, agregando, o sea, registrando ingresos nuevos, digamos, la norma social o el consenso entre la red de minadores de mineros de bitcoin, es que la persona que resuelve el bloque, antes de resolver el bloque ya se pagó, o sea, ya se puso una línea en donde él está cobrando un cierto premio en bitcoins, ¿no? que es, que es, este, en la actualidad me parece que de 12.5 bitcoins, este, entonces parte de la solución es registrar las transacciones de otros, y una transacción en la que él se adjudica 12.5 bitcoins es como 12.000 dólares, es un montón de plata, este, y, y, pero tiene que coincidir con el resto de bloques, ¿no? y tiene que, tiene que coincidir con el hash, en la práctica, eso, eso era quizás posible al inicio, cuando la red, al inicio, o sea, en las primeras semanas, probablemente, ¿no? hoy en día es absolutamente imposible, o sea, hoy en día yo tendría que poner mi computadora, eh, a trabajar en las, en las noches o de días, si tú quieres, y tendría que unirme a un gremio, tendría que llenarme a una especie de club de otros minadores de bitcoin, de miles de, de decenas o centenas de miles de minadores de bitcoin, sumando todo nuestro poder de cómputo, tenemos un mining pool, ¿no? este, probable, probablemente en una de esas resolvamos un bitcoin, ¿no? entonces me va a tocar a mí una fracción, pues, este, infinitesimal de bitcoin, hoy en día los que minan bitcoin, básicamente son, son gente que ha, que ha comprado capital, mucho de ese, digamos, adquirido capital, mucho de ese capital lo ha adquirido con bitcoin mismo, ¿no? y por ejemplo en China, donde la electricidad es barata, este, al costado de una hidroeléctrica, si quieres así, si quieres verlo así, literalmente, ¿eh? al costado de una hidroeléctrica, pones así una, una granja sanitaria, un hangar lleno de, de, ni siquiera son PCs ni laptops, son tarjetas, construidas específicamente con el algoritmo de SHA-256 en hardware, ¿no? masivamente paralelo, ¿no? entonces, de esa manera sí es económicamente viable, ¿no? este, pero también se, 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 a, a, a la obsolescencia y un, de un montón de cosas, ¿no? pero sí es cierto, hoy en día China controla gran parte de la minería de, de bitcoin Acá este Christian nos está preguntando, digamos, este, sobre las otras monedas, bueno, hemos estado hablando más de bitcoin, le están mencionando ethereum y otra ripple ¿Cuál crees que es la que, bueno, tenga más futuro? ¿Cómo crees que va a ser este desarrollo? En realidad, todo el mundo está convencido de que esto de las criptomonedas hacia el futuro va, ¿no? o sea, es una, como innovación es muy interesante Bitcoin es como decir la primera que salió, ¿no? es como decir, de repente la primera hoja de cálculo fue multiplan, ya nadie se acuerda que existe y después hubo una 4 Pro y hoy en día todo el mundo usa Excel, ¿no? o sea, de repente el Excel de las criptomonedas todavía ni siquiera se ha inventado, ¿no? pero, pero digamos que el que ha demostrado su viabilidad como concepto, eh, y no solamente de las criptomonedas, sino del blockchain, es, es esta red de bitcoin, ¿no? Hay un montón de redes de monedas, criptomonedas que se han creado tomando el código fuente de bitcoin que es open source, que es el código abierto y modificándole, cambiándole algunas reglitas, o simplemente comenzando de nuevo, ¿no? Si yo comienzo de nuevo, es como que estuviéramos hace 10 años en el punto de inicio de bitcoin y le cambio de nombre, uso otra red y este, y es como un bitcoin paralelo, digamos, ¿no? Pero, este, hay otras monedas, eh, y hay casas de cambio, ¿no? Pero de lejos la más popular y más estable y que tiene más valor es bitcoin porque es la, hay un efecto, o sea, hay un, un espiral positiva se llama, ¿no? O sea, mientras más gente use bitcoin, más gente va a querer usarlo, porque va a ser más segura la inversión, ¿no? Es algo que más gente tiene, que más gente va a querer intercambiar, que más gente te va a querer comprar, ¿no? Este, si yo me quedo solito siendo el único usuario de bitcoin, puedo tener todos los bitcoins del mundo y no van a valer nada, ¿no? Entonces, este, existe eso. Ahora, Ethereum es una cosa bien distinta, este, no sé cuánto tiempo nos quede, pero Ethereum es una red que lleva este concepto de blockchain al siguiente paso. Eso, de lejos lo lleva al siguiente paso, que es decir, básicamente, a ver, esto, ¿qué es esto de blockchain? Es una especie de, es una especie de base de datos. Ojo, que contra el blockchain, actualmente tú no puedes hacer SQL ni nada por el estilo, ¿no? Este, son un montón de registros encadenados con hashes, ¿no? Con cálculos ritográficos que una vez que ya se han creado, es computacionalmente muy caro y por lo tanto, económicamente muy, muy oneroso, este, recalcularlos, ¿no es cierto? O sea, pero ¿de qué son los datos que están en esas tablas? De cualquier cosa. No tienen por qué ser de monedas, ¿no? Puede ser de cualquier cosa. Lo que se me ocurre grabar ahí. Cualquier tontería. Ok, una vez que yo tengo eso, este, puedo distribuirlo, muchos pueden dar fe de eso, pero no, no, no pasa de ser datos. No pasa de ser datos. Entonces, ¿qué tal si en vez de distribuir datos, distribuimos programas? Distribuimos programas que los participantes de esta red, los mineros, este, le llaman, ojo, a todo esto le llaman minero porque cuando logran resolver un bloque, se asignan pues un premio en Bitcoin y es como que están picando, picando, picando la piedra en la mina y por ahí le sale una pepita de oro, ¿no? Entonces, por eso lo llaman mineros. Entonces, ¿qué tal si lo que distribuimos son programas? Entonces, si mucha gente recibe copias de los programas y no solamente guarda la copia del programa, sino la ejecuta, estamos teniendo una especie de sistema distribuido de verificación de programas, ¿no? De que un programa, mucha gente obtiene una copia y mucha gente ejecuta el programa, entonces el resultado de ejecutar el programa también lo tienen mucha gente y pueden dar fe de ello, ¿no? Entonces, estos programas son programas, ¿no? Tienen if, den, why, o sea, son programas. Estos programas son los que nosotros llamamos contratos electrónicos, ¿verdad? Y el tipo de lógica que yo puedo poner en un contrato electrónico, por ejemplo, es la siguiente. Si el precio de Bitcoin pasa a los 2.000 dólares, Antonio le regala medio Bitcoin a Lenin. Eso se puede poner así, ¿no? Entonces, yo hago un programita que, o sea, de hecho, esto es más complejo de explicarlo que tan poco tiempo, pero digamos que el propio programa tiene como su propia cuenta, a donde le van a transferir la plata y luego te la va a transferir a ti, ¿no? Pero la cosa es que yo lo pongo como un programa que entra al blockchain, múltiple gente se lo ha bajado y múltiple gente lo está ejecutando en paralelo, ¿no? Entonces, si en algún momento el precio del Bitcoin llega a ser 2.000, todos van a detectar eso y todos van a intentar transferir, o van a decir que Antonio le debe transferir medio Bitcoin a Lenin y eso sucede, ¿no? Entonces, eso comienza a revolucionar el mundo legal, ¿no? O sea, ya no es que tú tienes un contrato en papel y vas a tener que ir ante un notario o ante un juez para que diga, sí, usted efectivamente se comprometió esto, paguele lo que le debe al señor o desaloje la casa, ¿no? Ahora tienes los contratos como software que es replicado y ejecutado por miles de computadoras a lo largo de todo el mundo de manera que su resultado es inimputable, ¿no? No se puede decir que no, yo dije que no, no, ahí está, ¿no? Esa es la diferencia de los contratos inteligentes con simplemente datos, ¿no? Y Ethereum es una red de eso, ¿no? Es una red donde puedo poner contratos inteligentes. También tengo que poner datos para que estos contratos inteligentes lean, ¿no? Claro. Y en Ethereum hay un concepto bien interesante. Hay el concepto de la moneda, que es el Ether, que es una moneda, como decir Bitcoin, igualito se mina, igualito tiene un costo de dólares, un tipo de cambio, etcétera. Pero hay otro concepto de lo que se llama el gas o la gasolina, ¿no? Entonces, estos programas tienen un costo en gasolina. Así como las instrucciones a nivel de CPU, o sea, cada instrucción del CPU, digamos, tiene un cierto costo en electricidad, estos programitas, estos contratos electrónicos tienen un costo en gasolina, ¿no? Cada IF, cada WI, cada FOR tiene un costo en gasolina. Entonces, yo con mi contrato electrónico, y es, no sé, de 20 instrucciones, me va a costar, por decir algo lo más simple, 20 unidades de gasolina, ¿no? Por correrlo una vez. Si lo quiero correr de nuevo mañana, va a costar 20 unidades de gasolina más, ¿no? Entonces, los que ponen un contrato electrónico en Ethereum, no solamente tienen que soltar el contrato, tienen que comprarle la gasolina, entre comillas, de las personas que van a gastar tiempo de computadora ejecutando esos programas, y esa gasolina solo se compra con Ether, solo se compra con la moneda de Ethereum, ¿no? Entonces, si tú me preguntas entre Bitcoin y Ethereum, ¿cuál tiene más potencial? Probablemente Ethereum, porque hablamos de que en Ethereum yo podría tener, si tengo una capa legal computarizada, puedo tener un montón de... ya cosas media futurísticas, ¿no? Hablan de, no sé, empresas descentralizadas, países descentralizados, nacionalidades descentralizadas, etc. Todo un sustrato computacional, ¿no? Pero eso probablemente esté todavía en el futuro, o sea, la mayoría de gente que usa Ethereum hoy en día es casi como experimentos, y también lo hacen casi como otra red en donde especular con esta moneda que es Ether, ¿no? Pero como prueba de concepto y como tecnología pionera es súper interesante. ¡Gracias!